bueno mis compas y que creen que alguien está pidiendo el federal de caminos y la vamos a echar en la tiene la mi y re voy a hacer los pases más comunes como cuando bajamos de segunda para primera para llegar a ese la pero luego me voy a acomodar en este la ok bueno como dijo anabella vamos por eso los cantando Todos esos guerreros han matado, playa y sacateca, a un pedera de caminos. Era de ver a un hombre, al peligro de esa piedra, con orgullo hacia el uniforme, y a la escuadra que encargaba. En las gachas tenía su nombre, Javier Peña, que llamaba. Javier su deber cumplía, cómo poder olvidarlo, cuando sonriendo decía. La tristeza hay importarlo, que me canten los grabos del norte, el corrido del billardo. Música No solo me entraña, que a los dos les dieron muerte. No le dieron tiempo a nada, que a esa bien que era valiente, le pusieron la emboscada para poder darle muerte. Acá viene el valor de su brava, porque era la rinche en un norte. Nadie en su neve cumplía, como poder olvidarlo, cuando su grito decía, la tristeza de encontrarlo. Ahí quedó, primo, esta bonita canción. Por ahí como que cometí un errorcito ahí, se oye un poquito cuando va para la tercera. Dice... Debemos pasar rápido aquí. Canciones chingonas, compa, que esas canciones nunca van a pasar de moda. Apréndanselas, porque son las buenas. Gracias, al que la pidió, ok? Hablamos. Podemos incluso... Andamos. Gracias.